Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un video más de Apex Legends en el canal. Esta ocasión toca hablar sobre las notas del parche de la próxima temporada, vienen muchísimos cambios bien importantes, entonces por favor presten muchísima atención. En primer lugar tenemos los grandes cambios para Revenant y sus tres nuevas habilidades. Empecemos por la pasiva, Instinto Asesino. Resalta los enemigos visibles cercanos que tienen poca salud, camina agachado más rápido y mejora la escalada en muros. Así que pueden estar tranquilos de que no haya perdido esa pasiva, todavía la tienen y recuerden que el escalar muros ahora se puede hacer hacia los lados. La habilidad táctica se llama Salto de Sombra, destata un potente lanzamiento hacia adelante, mantén para cargar y alcanza mayores distancias. La Ultimate se llama Sombras Forjadas, forja un manto de sombras endurecidas alrededor de ti que bloquea daños directos y regenera tras romperse. Tus sombras y la táctica se actualizan con los derribos. Ahora hablemos sobre los mapas que estarán en rotación para esta temporada número 18. Al parecer los rumores eran ciertos, Storm Point no va a estar disponible toda esta temporada y va a regresar hasta la próxima temporada número 19. Los mapas de esta temporada son Broken Moon, Kings Canyon y Olympus. Puede que con la próxima actualización cambien la rotación, pero bueno eso ya se verá hasta, repito, el próximo evento. Ahora hablemos sobre los cambios en el anillo por mapa. Respecto al tamaño, el radio del anillo 1 ha aumentado un 10% por mapa. Esto resulta en una superficie aproximadamente un 20% mayor del anillo número 1. Respecto a otras rondas, no se han modificado los tamaños. Respecto al daño del anillo, se ha aumentado el daño del anillo 2 de 3 por marca 4. También se ha reducido el daño del anillo 4 de 20 por marca a 15. A continuación estarán viendo en pantalla los diferentes cambios por ronda del anillo respecto al tiempo con el cual se va cerrando. Si gustan pueden ponerle pausa, no quiero irme a explicar cada uno de ellos porque honestamente siento que los voy a confundir más. Simplemente tomen en cuenta que ya les había mencionado que al parecer en esta temporada número 18 el anillo va a ser un poco más agresivo en tanto a daño y reducción de zona. También algunos anillos van a avanzar más rápido y simplemente eso. Respecto a las partidas clasificatorias, al parecer ahora las eliminaciones también van a contar e importar mucho. Han modificado también el sistema de puntajes al entrar a partidas clasificatorias. Como ya lo saben, para entrar a partidas clasificatorias la temporada pasada teníamos que pagar 35 puntos. Si llegábamos al top 13 nos quitaban solo 25 y a partir del top 10 ahora sí ya nos empezaban a dar puntos. Pues ahora en esta temporada número 18 del puesto 20 al 14 nos van a quitar 50 puntos de entrada en cualquier rango excepto diamante. Después hablamos de eso. Del top 13 al 11 nos quitan 30 puntos nada más. Del top 10 al 9, 0 puntos. Ahora sí que ya ahí depende de las eliminaciones que hagamos. Y de ahí en adelante van subiendo los puntos que nos dan por posicionamiento. Respecto a los rangos diamante en adelante, a partir del top 20 hasta el top 14 te quitan 75 puntos. Del top 13 al top 11 son 45 y a partir del top 19 ya no te quitan puntos. Quién sabe que tan bien funcione esta temporada este nuevo sistema. Todavía no han dicho si va a haber dos splits. Lo más seguro es que solo sea uno. Pero bueno, ahora pasemos a los demás balances dentro del juego y en primer lugar tenemos cambios en las armaduras. Ahora para hacer evolucionar los escudos blancos a azules se necesitan 200 puntos. Este cambio me imagino lo hacen para los jugadores que por aquí caían, recolectaban puntos y se iban a mejorar su escudo de primera, evitando el pelear y por lo menos tener un buen escudo desde el inicio. Ahora hablemos sobre las cosas que podemos encontrar en el replicador. La Rampage y la R99 ahora son armas de suelo. Pero en su lugar tendremos para fabricar la Nemesis y la Mozambique con munición de punta de martillo. El cargador potenciado y el Disruptor Round se han añadido a la rotación. El gatillo doble y la munición de punta de martillo se han eliminado de la rotación. También se ha aumentado el precio de los botiquines a 20, antes era de 15. Respecto a las armas de paquete, como ya lo saben, la Hemlock regresa a suelo. Eso significa que va a volver a ser un arma normal, por lo que también recibe algunos ajustes, como por ejemplo que se le ha aumentado el retroceso en la mirilla, se le ha reducido el daño a 22, siendo antes de 23. Se ha reducido el multiplicador de disparos a la cabeza a 1.75, siendo antes de 1.80. En su lugar entra la Prowler para ser arma de paquete. Se ha aumentado su daño a 16, siendo antes de 15. La selección de tipo de disparo está activada y su configuración predeterminada es completamente automática. Respecto a las armas que podremos encontrar doradas, están la Hemlock, Lapis Keeper, Alternator, Rampage y Rifle de Cargas. Recuerden que estas armas, al ser doradas, traen todos sus equipamientos. También hay algunos cambios de aparición de botín. La velocidad de aparición de los accesorios de armas azules y moradas se ha reducido en un 20%. La velocidad de aparición de las armaduras azules y moradas también se ha reducido en un 30%. Ahora hablemos sobre los cambios importantes en las armas. En primer lugar, como ya lo saben, el rifle de cargas recibe tantos cambios que pareciera que es una nueva arma. Recibe una nueva balística y proyectiles, se le ha eliminado el registro de impacto, se ha eliminado el láser previo al disparo. Los proyectiles ahora pueden traspasar a los enemigos y ese daño conserva el 80%. También puede abrir las puertas. También los proyectiles, entre más lejos tengamos al enemigo, más daño van a hacer. Es decir, 50 metros, 75 de daño. 300 metros, 110 de daño. Las nuevas mecánicas de carga funcionan así. Al mantener pulsado el gatillo, aumentará la carga. Al soltar el gatillo, disminuirá. Se dispara solamente con un 100% de carga. Así que puedes hacer lo que ya se hacía en Titanfall. Mantener el disparo en un 80-90% y cuando te decidas hacer el disparo, simplemente lo cargas completamente, pero ya es menos que cargar todo el disparo. También se le añadió el accesorio de cargador. Recuerden que anteriormente no se le podía poner cargador. De base trae 4 proyectiles, con el cargador blanco 5, con el azul 6 y con el morado o dorado 8. Se redujo el consumo de munición por disparo de 2 a 1. O sea, ya consume munición como cualquier otra arma. Se ha reducido el tiempo de recarga desde vacío de 5,1 a 4,6. Ahora hablemos sobre los cambios en los subfusiles. La escala de desplazamiento lateral con mira se ha reducido a 0,75, siendo antes de 0,85. También se ha reducido el multiplicador de disparo a la cabeza de 1,5 a 1,25. Respecto a la R-99, se ha aumentado ligeramente el retroceso vertical y se ha reducido la capacidad de munición. De cargador base 19 a 17, de cargador blanco 21 a 20, de cargador azul de 24 a 23 y de cargador morado o dorado 27 a 26. La Spitfire sin duda alguna esta temporada al parecer va a volver a ser meta porque ahora le añadieron los cañones para mejorar su estabilidad. Se ha mejorado también el retroceso de la mirilla y se ha mejorado ligeramente la dispersión del disparo desde la cadera. Respecto a la Mastiff, se ha ajustado el patrón de dispersión. Ahora hablemos sobre los hop-ups o mejoras de arma. El cargador potenciado ahora le da munición de sobrecarga a la Hemlock 9 balas y a la Wingman 3. El Disruptor Rounds por lo menos para la Alternator aumenta un 20% su daño. Solo para los escudos, no se espanten. Y para la Peacekeeper también se aumentó un 25% por perdigón. Como ya se los dije, gatillo doble o double tap, depende como lo conozcan, ha sido eliminado para esta temporada. Respecto a las Granadas, ahora el radio exterior ha aumentado de 320 a 350 unidades. Es decir, ahora es más grande la zona donde hace daño. Y el radio interior ha aumentado de 96 a 125 unidades. Eso sí, supongo que es el daño que hace a más cercanas distancias. Respecto a la Termita, se han ajustado los efectos visuales del disparo para que coincidan con la zona de daño. Y ahora hablemos sobre las leyendas. Como ya lo saben, Revenant ha renacido, se ha actualizado la clase a Scaramuza, siendo antes de asalto. Tiene nuevas habilidades, las cuales ya comentamos al inicio del video. Y metieron algunos ajustes a las habilidades definitivas de Múltiples Leyendas. El cooldown de la Ultimate de Bangalore ahora es de 240 segundos. El cooldown de la Ultimate de Catalyst ahora es de 150 segundos. Para la Ultimate de Gibraltar lo han reducido a 180 segundos. A Horizon la aumentaron a 210 segundos. Para la Ultimate de Loba ahora tendrás que esperar 150 segundos. Pero ojo, los aceleradores de definitiva ahora conceden un 25% de la carga definitiva. Antes solo era del 20%. Para la Ultimate de Maggie aumentaron a 120 segundos su cooldown. Para la Ultimate de Pathfinder ahora son 180 segundos. Y para Great ahora su cooldown de la Ultimate es de 180 segundos. Recuerden que todos los días subo videos informativos de noticias y novedades sobre Apex Legends. Así que asegúrense de estar suscritos o suscritas al canal y también tener activadas las notificaciones. De esta manera no se van a perder ninguna novedad sobre el juego. Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Si fue así, les agradecería mucho que apoyen el video dejando su manita arriba, compartiendo con sus amigos, suscribiéndose al canal y dejando un comentario. Yo sin nada más que decir me despido. Cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.